Música Bueno pues, estoy aquí de nuevo, pocos metros del ITV de la F241 más 587 Aquí viene un tren, vamos a ver que tiene Bueno pues aquí viene, vamos a esperarlo Ay, hace bastante aire, hola bestia ¿De qué se trata? Y... ¡No! ¡No! ¡Es una BNCF! ¡No manches, es una BNCF! ¡Es que más... ¡Es que más tigua! ¡No manches, es una BNCF! ¡Se trata de una Dash 9! ¿De qué se trata de una Dash 9? ¡Yeah, I'm gonnaock aack plus. The Dash 9752 Aia Bestia ¡Ahh!... ¡Action 4CW! No manches... No manches Se manifestaron las BNF Ya extrañamos las BNF aquí por la línea F Aquí con unas Coin Cars Unas Mono las grandes Las negras Dix Uno blanca Coin Cars No manches El mercantil matamos los Monterrey No manches Unas cisternas Un hotel de cisternas La bestia se hizo aire La 5152 Una Dash 9 BNF No manches Cuando escuché ese silbato Pensé que era una SN70 Pero no Me di cuenta que a lo lejos es una BNF Es que mantigua No manches Por fin las BNF ya se manifestaron BNF si va a ser de la vida mía Si estás viendo este video Creo que te va a llegar una sorpresita Te va a llegar una sorpresita No lo sé El mercantil matamos los Monterrey Ah no si es cierto Ahí en Manzanares Ahí te va esta sorpresita Una Dash 9 Dos minutos de video Lleva un Si está en el 36 6 6 LWX GATX Y aquí está el final del tren El mercantil matamos los Monterrey Con una Dash 944 CW De BNF Bueno pues aquí se va Bueno pues aquí se termina el tren Con una FT rojo Bueno pues este es el El mercantil químico El mercantil químico Con una Dash 944 CW De BNF Esquema antiguo No manches No me esperaba esto Pero bueno Estoy satisfecho Bueno Un saludo desde la línea F Aquí en Reynosa Y del ITV de la F249 Más 587 Ya está en amarillo Y bueno Ahí se va Se despide su amigo El Diego Alonso KCCM Tres despidos Reynosa Hasta la próxima